Inconscientemente, nosotras pues vamos replicando algunas cosas que nos enseñan. Así como me enseñó mi madre, así le enseño yo a mi hija. Como me enseñó mi abuela, así le enseño yo a mi hija. Entonces creo que ya es tiempo de ir cortando esa cadena de desconocimiento. Tenemos que desaprender un montón de situaciones y aprender cosas nuevas. Aquí hay mucha mujer joven, bien jovencita. Hay varias que no se han casado. Yo creo que este proceso nos va a servir mucho tanto para su futura familia, para educar a sus futuras hijas, como para educar también en diferentes ámbitos. No sé si aquí hay maestras, maestras que trabajan en centros educativos. Va a ser súper importante para ir multiplicando todos estos conocimientos y que un día pues tengamos una sociedad diferente. Que nuestras hijas, nuestras nietas pues ya no sufran lo que nosotros hemos sufrido. Que ya no lleguen a embarazos en la adolescencia. Que no vivan violencia. Que exijan atención de calidad en los puestos y sectores de salud. Que exijan justicia para sus vidas, para sus derechos humanos. Entonces, es importante la perseverancia, la participación. Ahora yo me siento muy contenta porque mucha mujer participa ya en la incidencia política. Bastante mujer. Y eso es bien importante que ustedes inviten a otra. Yo miro que ustedes invitan a otra y a otra. Eso es bien importante porque poco a poco vamos adquiriendo conocimientos y ampliando nuestros conocimientos para ayudar de forma integral. Gracias.